Música Ahora me encuentro con un ex alumno del Colegio Josefino Buenas tardes, mi nombre es Cristian Castro y pues bueno, así como vemos a mi espalda la hermosa alfombra que nosotros tenemos y gracias a Dios la hemos podido hacer con mucho esfuerzo con todo el alumnado, profesores y ex alumnos tanto como yo pues que hemos dado todo de nuestra parte es alusiva a lo que es la marcha de la paz del 26 del mes pasado podemos ver en ella la imagen de Monseñor Romero que significa mucho tanto como para la paz y la imagen de Jesús que en sus pies está un triángulo que representa la justicia para todos nosotros los aguachapanecos así es de que eso es lo que representa para nosotros la alfombra, la paz y la justicia para nuestro aguachapá Gracias Cristian Gracias Gracias Música Música Música